¿Qué modelo es esta Finji? Maurito, esta es una de los años 57 ¿Y la estas preparando toda vos? Si, era chatarra, básicamente. Porque ya había una trompa y estaba en un proyecto de 3 años. Básicamente abrí el taller para poder armarla. Ese fue el objetivo primario. Pero bueno, ahora ya está funcionando por supuesto. Mira lo que es esto. Esa es una arquitectura de tipo pátina. No, no, una locura, una locura. Simulamos óxido y desgaste. ¿Cómo vas consiguiendo todo esto? ¿Buscar, buscar, contacto, contacto? Sí, buscar y yo soy fanático de la marca. No, no me di cuenta, eh, Fernanda. Tengo contacto de gente que le pide reporterio cada vez que él y... De otro lugar del país también. Claro. Se va armando ahí una gran familia, por decir una forma. Y nada, vamos consiguiendo las cosas. Una maravilla. Felicitaciones como siempre. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!